Ya que estoy pobre, voy a intentar hacer con esto que yo tengo aquí, y con faras. Vale, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner un balón, y soy tan bo que voy a aceptar. A ver. Aquí. ¿Tienes el minuto grande? ¡Sí! 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 Hazte uno menor. ¡Va! ¡Uno menor! A ver si consigo. ¡Una! ¡Esto no! A ver, a ver. ¡Va! 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 Vamos a intentar. 1, 2, 3. Este juego es muy difícil. Si yo no acento, quiero muchas palmas. ¿Puede ser? Sí. Pero si yo estoy, quiero un pis. No, doble de palmas. Vamos a parar. Os tengo oportunidad aquí. A la primera. A la primera. A la primera. Increíble. Teníamos que salir a la tercera.